El Evangelio de San Mateo Ni les echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozarlos. Así pues, todo lo que quieran que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se visita la Tierra Santa y se va a Belén, a la Basílica de la Natividad, de donde se supone pues el nacimiento de Jesús, hay un detalle y es que para tú entrar a esa Basílica hay que pasar por una puerta, pero que es estrecha y pequeña. Tú te tienes que agachar para poder entrar y no puedes llevar nada muy amplio, sino que es una puerta estrecha. Se dice que se convino hacerlo porque hubo una época en la cual muchos reyes o combatientes entraban con sus caballos briosos a ese templo de Belén y entraban como diciendo yo soy más que Jesús, yo entro pisoteando con este caballo esta tierra donde nació Jesús. Y entonces resolvieron para evitar esos desmanes hacer la puerta pequeña. No sé si todavía existirá y ya habrán hecho de otra manera para que toda la gente pueda entrar comúnmente. Eso que quiere decir que precisamente cuando dice Jesús no den lo santo a los perros o a los cerdos está diciendo no den lo sagrado al orgulloso porque para entrar a Dios hay que ser humildes. Es decir, hay que reconocer que somos criaturas salidas de la mano de Dios. Hay que reconocer que sin el Señor somos nada, que sin Él, sin Jesús en la vida, nuestra existencia se torna raquítica, débil, difícil. Con Jesús la vida se hace ciertamente más hermosa, más bella, más grande, más plena. ¿Por qué? Porque es un sendero a la santidad, pero la entrada es la humildad. Por eso hoy Señor queremos suplicarte nos hagas humildes porque tú sabes que somos muy orgullosos. Tú sabes que no toleramos casi nada. No toleramos que alguien nos hable un poco fuerte. No toleramos que nadie nos salga alguna humillación. No toleramos que nadie nos ignore. Somos orgullosos. Por eso hoy Señor te suplicamos la virtud de la humildad. Fuerza poderosa para ser libres y dueños de nosotros mismos. Para no derribarnos ante cualquier pequeñez de la vida. Queremos agradecer a Villaquempis en Manizales, donde estamos grabando esta semana. Gracias a sus directivas que nos permiten en este hermoso sitio del arquidiócesis poder estar emitiendo esta palabra siempre tan iluminadora del Señor. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.